Hace tiempo Hace tiempo Que yo guardo Un sufrimiento Porque mi alma Pobre alma No te olvida Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Tú eres de otros Y yo sigo Siendo Tuyo Es tan triste Querer tanto A mi prietita Y llevar En el alba Tanto orgullo Dime Que me diste Prieta linda Creo No te pido Ni te ruego Que me quieras Solo quiero Que me escuches Mi ranchera Si era El cariño Que mi vida Te ofreciera No lo niegues Prieta linda No lo niegues Dime Que me diste Prieta linda Creo Creo Que me tienes Enyerbao Porque Todo Cambia En esta vida Solo Mi cariño Tú no lo ha Cambia Cambia Oh Ya no No ha Gracias.